Tú también puedes celebrar tu vida de una manera muy diferente. Puedes hacer que tus amigos y seres queridos te regalen el honor de hacer sonreír, educar y transformar la vida de un niño. Somos una fundación bastante joven, pero estamos impactando. Estamos creando espacios, aulas de clase con dignidad para la educación. Son miles de niños en nuestro país los que no tienen dónde escribir. Por eso necesitamos de tu ayuda. Necesitamos que vayas y visites nuestra página de internet www.recuperatusilla.com y vas a encontrar un catálogo de regalos con mucho sentido, regalos con amor, emotivos y de verdadero lujo.